muy buenas amigos bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver artemis tengo un vídeo de hace dos años en el canal desde entonces artemis ha recibido una actualización aunque hace bastante ya ya que fue en febrero del año pasado en su repositorio oficial de bucanero al cual le doy las gracias desde aquí y que os dejaré en el comentario fijado tendréis toda la información de la aplicación y créditos a sus desarrolladores podéis descargar desde hacer su última versión la versión r 6.3 una vez descargada e instalada en tu playstation 3 ejecutamos la aplicación lo primero que hará es extraer la base de datos que incluye en la aplicación simplemente esperamos y en un momentito tendremos la base de datos instalada en nuestra consola la interfaz de artemis es muy intuitiva y fácil de utilizar para ejecutar trucos en nuestros juegos entraremos a cheats y aquí tendremos cientos y cientos de juegos para utilizar trucos la verdad es una base de datos bastante extensa y completa una vez tengamos localizado el juego que queramos ejecutar el cheat tenemos que tener en cuenta un detalle si no no va a funcionar es que debemos ejecutar el juego con la id correcta y como lo sabemos pues vamos a verlo enseguida volvemos al menú de nuestra consola yo lo haré con iris man aunque también hay otros métodos de poder verlo ya depende de vosotros como queráis hacerlo ya en la interfaz de iris man pulsamos estar entramos a herramientas y manejador de archivos los juegos puede estar en tres carpetas diferentes dependiendo el formato ps3 iso para formato iso game para formato digital o games en formato carpeta si el juego es digital entramos a game y veremos varias ideas simplemente señalando una veremos la imagen y ya sabremos a qué juego o aplicación pertenece fácil verdad para formato carpeta yo lo hago de la siguiente manera entramos a la carpeta games y entramos dentro de la carpeta o diferentes carpetas que tengamos hasta localizar el juego en este caso en la misma carpeta ya sale el id pero aún así os lo enseño entramos a la carpeta del juego y le damos x al archivo ps3 disc punto s fb se nos abrirá código hexadecimal bajamos hasta encontrar el id aquí lo tenemos blues 30 246 salimos de iris man y volveremos artemis entramos a chats y buscamos el juego aquí vemos dos yo elegiré el segundo ya que tengo el juego actualizado en la versión 1.01 tenéis que tener en cuenta también el update del juego a la hora de seleccionar el chat y con x elegiremos el chat que queramos tengo que deciros que algunos no os funcionarán otros os congelará el juego o incluso no arrancará el juego debéis ir probando una vez seleccionados volvemos con círculo al menú y pulsamos start game emitirá un pitido y ahora entramos al juego ya en el juego si nos fijamos vemos artemis ps3 start to attack para ejecutar el chat debemos pulsar el botón ps y aquí en el menú pulsaremos start y si funciona el truco como veis nos dice attack it eso quiere decir que se aplicó el chat ahora iniciamos el juego y probaremos si funciona como os digo según mi experiencia no esperéis un éxito del 100% en algunos juegos os puede presentar problemas como congelamiento de imagen o directamente que no funcione es ir probando en este caso el truco consiste en que cada vez que lo ejecutemos volveremos a tener toda la vida al completo y el power así para activar la furia así que dejaremos que son ya nos de algunos golpes y probaremos si es funcional el truco ah Bueno vamos a probarlo, pulsamos el botón PS y presionamos Start Y funciona amigos, como vemos la barra vuelve a estar toda verde y tenemos el power listo para activar la furia Y así podéis activarlo tantas veces como lo necesitéis Y bueno amigos espero os haya gustado este nuevo vídeo actualizado del uso de Artemis Si fue así deja un like para saber si te gustó, si no lo estás y te suscribes marías muy feliz Y nos vemos en el próximo vídeo amigos, hasta la próxima